Escuchamos sobre el estrés en las redes, en internet, en todos lados, ¿verdad? Y siempre nos dicen, tienes que manejar tu estrés, tienes que controlarlo, tienes que mejorar tu inteligencia emocional, pero no nos dicen, primero que todo, qué es exactamente el estrés y segundo, cómo funciona en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro para nosotros poder tomar mejores decisiones alrededor de él. En este video te quiero explicar qué exactamente es el estrés y cómo mejorar nuestra respuesta hacia el estrés. Cuando hablamos de estrés, tenemos que recordar que no es algo completamente negativo. Esta es una respuesta totalmente natural de nuestro cuerpo y está creada biológicamente en nuestros genes ya, o sea, está ahí como que configurada, ¿verdad? Esto se usaba antes cuando vivíamos en las cuevas y teníamos que salir a cazar y nos enfrentábamos a un depredador gigante o X o Y o un peligro, ¿no? Esta respuesta, lo que es el estrés, nos mantenía salvos. Nuestro cuerpo se ponía como en autopiloto para evitar cualquier peligro. Esto se llama el flight or fight response o la respuesta de volar o pelear o combatir contra el elemento o la situación o el depredador que tenemos enfrente. Como ya dije, es una respuesta totalmente natural y es saludable para el cuerpo porque esto nos mantiene como prendidos, nos mantiene motivados, nos mantiene en la regla, ¿no? Pero el problema viene cuando no sabemos bajarle o cuando empezamos a percibir estresores o percibir ese peligro en maneras demasiado grandes o que todo nos causa un peligro o que nos sentimos que perdimos el control. Que en este tipo de sociedad que vivimos, por ejemplo, tenemos toda la globalización, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cargarnos de muchas cosas y el cuerpo obviamente no se programó para este tipo de estresores. Por ejemplo, tu jefe no es un depredador, pero puede activar la respuesta del flight or fight. Aún así, no tenga dientes grandes. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos estresados? No es simplemente un tema psicológico, sino también de nuestro cuerpo y también tiene un impacto en las acciones que tomamos. Acuérdense que nuestras acciones no están derivadas simplemente de la nada, de que nuestro cerebro nos dijo, ve a comer una galleta. No, nosotros tenemos que pensar en algo primero, luego ese pensamiento desencadena una emoción. En este caso puede ser estrés, ansiedad, tristeza, etcétera, etcétera. Y esa emoción nos va a llevar a actuar dependiendo a lo que nos enfrentemos. Muchos años atrás, el señor Lázaros, que era un psicólogo, salió con esta teoría del estrés que dijo que el estrés no es nada más, sino la percepción del individuo. O sea, ¿cómo percibimos nosotros el evento, la persona, el problema, etcétera, etcétera? Esa percepción es muchísimo más importante que la situación ya normal. Por ejemplo, para mí puede ser muy estresante ir tarde al trabajo porque ya sé que mi jefe me dijo tres veces que la próxima vez que llegue tarde me va a botar y voy a perder mi trabajo. Entonces, perder el tren o perder el autobús para ir al trabajo puede ser una cosa catastrófica. Mientras, para otra persona que quizás sea su propio jefe o no tengan que estar en ningún lado a X hora, ese mismo estresor como perder el tren o perder el autobús puede significar una cosa como que totalmente pequeña. Ni siquiera te va a activar el flight or flight response. Ni siquiera te va a poner a pensar. Entonces, esto aplica con todo en la vida. También es importante destacar que cada persona es diferente y cada persona tiene su propia tolerancia hacia el estrés. Nosotras las mujeres tenemos un poco menos de tolerancia al estrés que los hombres porque si estamos hablando de cosas biológicas, imagínense quién iba a cazar antes, ¿ok? ¿Quién se iba a pelear con otros hombres para agarrar una pareja o X o Y? Entonces, esas cositas naturales nos volvieron a nosotras un poco menos capaces de manejar un poco mejor el estrés. Sobre todo durante nuestra fase lútea. Entonces, la fase lútea, todo lo que es la ansiedad, el estrés, nos afecta un poquito más. Entonces, mantengan eso claro. Entonces, volviendo al señor Lázaros. Él dijo que, recuerden el concepto, el estrés no es tan importante como la percepción o cómo nosotros vemos a ese estresor. Los estresores, acuérdense que son lo que sea que te cause estrés, ¿ok? No va a ser tan importante como nuestra percepción. Entonces, él dijo que para manejar nuestro estrés o para mejorar la respuesta a nuestro estrés, podríamos utilizar dos mecanismos. El primero es un enfoque en el problema. Esto significa enfocarnos en manejar, por ejemplo, si no tengo agua en mi casa y eso me causa muchísimo estrés porque el doctor me dijo que tenía que tomar agua. Una cosa hipotética. Resolver el problema sería ir a una tienda y comprar agua o pedir agua por Amazon, lo que sea. Pero alcanzar el agua, ¿ok? Hacer una acción física ya yendo a resolver ese problema o ese estresor. La segunda es irnos por el tema de las emociones. Si a veces tenemos situaciones en la vida que no podemos controlar y esta vida está llena de ese tipo de situaciones, por ejemplo, el COVID, la situación en el país, situaciones laborales que son incómodas, ¿ok? A veces esas cosas no las podemos controlar porque o dependemos de el dinero que nos está dando ese trabajo, vivimos en el país que vivimos y tenemos la pandemia que tenemos, ¿ok? Esas cosas no es como que uno le pueda ir y salir y decir, bueno, aquí está la vacuna para el COVID. Ojalá pudiésemos. Y esa es como que la orientación emocional. Obviamente, después de muchos años, todavía hay muchísimos doctores tratando de mejorar mecanismos para nosotros responder al estrés porque se está volviendo un problema mundial que nos está afectando la salud. ¿Se acuerdan que el estrés no solamente afecta la mente, sino que también tiene impacto fisiológico? Por eso, cuando estamos estresados, respiramos más fuerte. Quizás nos sentimos con un nudo en la garganta, un nudo en el estómago. Y hay que recordar, el estrés crónico, que es cuando no podemos volver a ese balance o ese equilibrio o esa homeostasis que el cuerpo necesita, ahí es que vamos a ver problemas, ¿ok? Cardiovasculares, vamos a ver más colesterol, vamos a empezar a subir de peso, sobre todo alrededor del área abdominal, vamos a empezar a sufrir de migrañas, podemos sufrir también de úlceras, o sea, de acné. Son muchísimas cosas que nos pueden afectar un simple pensamiento o no poder reaccionar de una mejor manera hacia nuestro estrés. Entonces, hay una tercera manera que dos psicólogas estadounidenses, Riley and Park, también presentaron en la mesa. Dijeron, bueno, no es nada más el problema y no es nada más la emoción. También podemos tratar de ver a ese estresor o problemas de la vida como una oportunidad para crecer o qué me está enseñando esta oportunidad, ¿ok? Este punto de vista es bien filosófico y a veces quizás sea un poco complicado porque cuando estamos estresados nos sentimos aislados, nos sentimos que no tenemos control, sentimos que a veces nuestras emociones nos atrapan y eso le hace muy difícil para nosotros decir, bueno, estoy estresada, estoy súper ansiosa, pero mira, ¿qué es lo bueno en esta situación? Entonces, va a depender muchísimo del tipo de persona que eres. Ok, ya que entendimos la ciencia detrás de estas tres maneras de lidiar con una situación, quiero darte a ti las herramientas para que tú puedas usar, basándonos más que todo en la parte emocional y en la parte de resolver la situación. Vamos a comenzar con resolver la situación. El primer paso siempre va a ser respirar. La respiración es súper importante, más que todo cuando estamos estresadas, porque ya como les conté, el estrés no solamente nos impacta en la mente, sino también a nivel fisiológico. Y si logramos que nuestras respuestas fisiológicas con el estrés puedan reducirse o bajarse, la mente nos va a seguir porque va a decir, bueno, el cuerpo se está calmando, vamos a calmar la mente también. Acuérdense que no podemos deconstruir o como que quitarle el impacto o esa conexión que hay entre la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo son dos entidades que están súper conectadas. Entonces, cuando le digamos algo a una, la otra también va a seguir. Cuando comemos saludable, no solamente es nuestro cuerpo que se beneficia, también nuestras emociones. Entonces, cuando respiramos, especialmente si tomamos respiración diafragmática o respiración rítmica, podemos mejorar la respuesta fisiológica del estrés y podemos tomar mejores decisiones, ¿ok? Porque como que le damos un cool down al cerebro. La segunda cosa es preguntarte cómo pasó o cómo llegué aquí o qué está pasando a mi alrededor. Cuando tratamos de tomar la vía orientada al problema, siempre tenemos que tratar de usar la lógica. Por eso va a depender siempre del tipo de persona. Así que si tú sientes que no puedes usar la lógica cuando estás muy enojada o cuando estás muy estresada, ya vamos a hablar de eso. Pero recuerda, primer paso, respira para darte un break y luego vas a poder usar la lógica. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo pasó esto? ¿Ok? Después la tercera pregunta es una de las más importantes. Así que, ojo, ¿tengo el poder de cambiar esta situación o este problema o este estresor? Si la respuesta es sí, después la pregunta que viene sería ¿cómo puedo cambiar esto de la mejor manera? Recuerda que el mayor estrés y la mayor ansiedad se activan cuando sentimos que no tenemos el poder de lo que está pasando. Entonces, cuando así sea que puedas agarrar ese poder de nuevo, así sea muy pequeña la acción, así sea muy pequeña la actividad, aunque no puedas resolver que perdiste un trabajo, quizás puedes comenzar a buscar un trabajo o tratar de encontrar a alguien o hablar con alguien para ver si tienen otro trabajo, si necesitas el dinero y si te preocupa esa seguridad económica. ¿Ok? Esas cositas pequeñas que nosotras pequeñas, que nosotras hacemos para mejorar nuestra situación nos dan ese sentimiento de poder. Por ende, podemos controlar muchísimo mejor nuestras emociones y nuestras acciones. Para que me entienda mejor, vamos a hacer el ejercicio juntas. ¿Ok? Primero, voy a respirar. Respiración desfragmática. Respiro por la nariz. Boto por la boca y el estómago se infla. ¿Ok? Digamos que tomé unas 5 o 10 respiraciones que les dejé el video aquí abajo en mi Instagram. Buenísimo. ¿Qué fue lo que pasó, Ferchi? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás estresada? Maybe pelié con mi pareja porque odio que deje los platos sucios. ¿Ok? Una cosa hipotética. Y peleamos, tuvimos una discusión y ahora me siento súper mal porque no me gusta pelear con la gente que tengo alrededor. ¿Verdad? Luego pasamos a la tercera y más importante pregunta. ¿Tengo el poder de cambiar esto? La respuesta dependerá de mí. ¿Ok? Pero en este caso, digamos que sí. Sí lo tengo porque si pienso lógicamente con la cabeza fría, voy a saber que puedo ir y hablar con él y explicar por qué peleamos o por qué me enojo cuando no lava los platos o por qué X o Y. ¿Ok? Tener esa conversación puede arreglar las cosas. ¿Ok? Ya después de yo tener claro de que sí tengo el poder en este tipo de situación, entonces voy a crear un plan de acción. Así sea una cosa mínima o sea de dos meses o de un año, X o Y, no importa de qué tamaño sea, pero la idea es tener un plan de acción escrito, muchísimo mejor si lo podemos escribir, para poner en pie toda la lógica que usé y así poder mejorar mi situación. Luego pasamos a la parte emocional. ¿Ok? ¿Cómo podemos lidiar con el estrés de una mejor manera en un ámbito emocional cuando no tenemos el poder o cuando simplemente no queremos hacer toda esta lógica que nos lleva a pensar y a usar la cabeza fría? Cuando estamos muy ansiosas, cuando estamos muy estresadas, cuando no vemos salida, esta parte emocional nos va a ayudar muchísimo porque lo podemos hacer simplemente estados sentadas o donde que sea que estamos, no tenemos que cambiar literalmente nada. ¿Ok? De nuestro alrededor. Siempre podemos hacerlo con nuestra propia mente. Para poder comenzar a lidiar con el estrés por la vía emocional, vamos a enfocarnos en tener como que una cajita donde vamos a meter actividades, cosas, pensamientos, etcétera, que nos pueden ayudar a nosotras mismas a mejorar nuestra reacción o a tranquilizarnos. ¿Ok? A tener ese break que tanto necesitamos cuando estamos estresadas. En mi cajita yo voy a meter cositas o actividades o pensamientos que me hagan sentir bien a mí, que me hagan como que grounding, como que bajarle mínimo o que me tranquilicen. Estas actividades van a variar depende de persona a persona. Para mí puede ser muy relajante la meditación, por ejemplo, pero para otras personas quizás la meditación sea súper estresante porque no les gusta. Entonces depende de ti. Pueden ser cosas como cocinar algo rico, ver tele, escuchar música que te gusta, bailar, salir a correr, hacer ejercicio, tomarte un té, leer un libro, ver una película. Es muy importante que en esta cajita mantengamos un equilibrio, ¿verdad? Unas cosas que podamos hacer con alguien o que dependan de algún lugar o que dependan de otra cosa, algo externo. Puede ser una pulserita que tengas que te recuerde algo, pero imagínate que si no tienes la persona o la pulserita o el lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Pueden ser cosas como ir a llamar a una amiga, llamar a un amigo, ver una película con alguien, escuchar un podcast con tu teléfono, pero, again, imagínate que no tengas batería en el teléfono. Ok, esas cosas externas, esas cosas que necesites o dependan de algo o alguien. Pero también queremos meter en nuestra cajita cosas que no dependan absolutamente de nada, de nadie, simplemente de ti y de tu cuerpo. O esa tercera vía que les comenté, como empezar a ver los problemas a cómo nos pueden ayudar o cómo esto me está elevando, qué me está enseñando esta situación. Ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas que no necesitas más nada ni de nadie, simplemente de ti. ¿Y qué pasa con el estrés crónico? Quiero que se imaginen que nosotras adentro tenemos, y todos los humanos, tenemos un vasito, ¿ok? Y ese vasito es el vasito del estrés. Cada gotica que uno le pone ahí diariamente son cosas o estresores o estrés que uno tiene que lidiar porque la vida está llena de estrés y es una cosa muy común. Ese vasito se va llenando y se va llenando, se va llenando. Tengo que pagar biles, tengo que hablar con mi esposo de X o Y, tengo que hablar con mi amiga de no sé qué, tengo el examen que viene, tengo esa presentación. Cuando el vaso está al borde, no lo desechamos el exceso de estrés que tenemos, lo seguimos acumulando. Ahí es cuando hablamos estrés crónico porque el cuerpo no puede ya volver a un estado de equilibrio. Entonces se exhausta y sigue viviendo como la maquinita repetidora, como que estrés, 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 estrés. Entonces es súper importante y crucial, señoritas, que aprendamos a manejar nuestro estrés para que ese vaso nunca llegue al tope y aún así, si llega, podamos tener las herramientas y la inteligencia emocional para combatir los efectos del estrés crónico. Yo sé que no es fácil. Yo sé que manejar el estrés es un tema que lleva mucha, mucha capacitación mental, mucho empeño, ok, mucha sabiduría, mucha tranquilidad, mucha madurez, pero es súper importante que lo comencemos a manejar desde ahora. Cuando sabemos manejar mejor el estrés, vamos a poder tomar mejores decisiones para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestras sociedades, también para nuestra salud. Es muy fácil cuando estamos estresadas ir y agarrar el con quesito de chocolate o la fritura o las papitas o la soda o las cositas porque recuerda que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones están interconectados. Así que espero que puedas poner esta información en práctica para entender un poco más de los procesos biológicos y químicos que pasan en nuestro cuerpo, qué nos dice la ciencia sobre cómo mejorar nuestra respuesta al estrés y qué hacer en situaciones de estrés para que así puedas comenzar a tomar mejores decisiones, puedas comenzar a tener el control de tu vida y no sentirte sola, ni deprimida, ni ansiosa porque todo se maneja con hábitos. Si tienes cualquier pregunta, por favor déjamela aquí abajo porque yo amo responder preguntas. Recuerda también unirte a la comunidad gratuita por Telegram ya que es un chat donde conversamos, mando guías gratuitas y siempre estamos hablando de todo lo que comprende y lo que conlleva a la salud holística femenina. Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un beso, te mando un abrazo y recuerda que tú eres una guerrera y sí se puede. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.